en el lomo, ¿no? Juan, quería aprovechar que ahora se viene el Superclásico, más allá de preguntarte cómo ves a ambos equipos, también te quiero preguntar por Agustín Palavecino, que nos des una referencia de cómo es como jugador, aparte de Platense tiene un porcentaje todavía, por lo que sabemos, ¿qué nos puede decir del jugador? Mirá, Agustín, cuando yo llegué, jugaba con Labruna como carrilero, por derecha o por izquierda, es un chico que tiene un sacrificio enorme, pero se perdía, era como que el tipo que tiene creación, por afuera, se desgastaba muchísimo. Cuando vino Fernando Ruiz, lo puso en su posición natural, que es de enganche, es uno de los pocos diez que hay en el fútbol, que tiene un muy buen manejo, despliegue, te va a correr a un rival, tiene un sacrificio enorme y con una pegada maravillosa. Agustín fue un jugador importantísimo en el ascenso nuestro, muy importante, porque bueno, encontró su lugar en la cancha, se lo encontró el técnico y a partir de ahí fue evolucionando. Y ahora con estos dos años en el Deportivo Cali, yo creo que llega a River en un momento hermoso, hermoso porque ya tiene una experiencia de lo que es Primera División, es joven todavía y llega a un equipo que está armadito, entonces yo creo que no va a tener ningún inconveniente y que en poco tiempo vamos a estar viendo el jugador que es, que para mí es un jugador extraordinario. Juan, vos en lo personal, ¿cómo vís los superclásicos? Porque vos como jugador lo viviste de los dos lados. Entonces, ¿cómo lo viviste? ¿Te vuelve a ilusionar mirar un superclásico? ¿Lo ves desde afuera? ¿Te lleva a tener recuerdos? Sí, me encanta, me encanta. Me encanta porque, a ver, yo soy de Santa Fe, de Totora, y yo me vine a Buenos Aires a jugar a la pelota. ¿Qué pasa? Cuando debuto en Huracán, me di cuenta que iba a jugar al fútbol. Claro, pero otra historia. Una cosa es jugar a la pelota, otra cosa es jugar al fútbol. Entonces, nunca imaginé que en mi carrera yo iba a pasar por semejantes clubes. La verdad que cada vez que se juega un Boca Ríder, me salgo de la vaina para verlo, para disfrutarlo. Interiormente, digo, pensar que yo lo jugué, que estuve ahí, que lo disfruté tanto, que me hizo tan feliz. Sinceramente, me tocó jugar muchos clásicos. Arranqué jugando Huracán San Lorenzo, jugué Boca Ríder para los dos, jugué Platencia Argentino, Unión Colón, San Martín de Tucumán Atlético. Me tocó estar de los dos lados, en Boca Ríder y San Martín Atlético. Y sinceramente te digo, es un orgullo que uno siente, porque cuando vos arrancás en esto, no te lo imaginás. No imaginás esos momentos. Vos te imaginás jugar en primera, salir a la cancha con gente, que te ovacionen, tener un buen partido. Pero vos cuando te inicias, no pensás que vas a jugar en los dos equipos más grandes de la Argentina. Y bueno, me tocó. Entonces lo único que hago es disfrutarlo. Lo disfruto con mucha alegría. Y sobre todo mirándolo, cuando puedo voy a la cancha. El último Superclásico lo fui a ver. Y se me llena el pecho, ¿viste? Porque decir, pucha, qué lindo esto, ¿no? ¿Y qué recuerdos tenés cuando estabas en Boca a jugar en ese Boca un Superclásico en la década del 80? Estamos hablando de año, Quique, 86, 85, 87. No era el Boca de ahora, ¿no? No era el Boca de ahora. Me imagino que las cosas eran distintas en esa época en Boca. Sí, yo mi primer Superclásico, que te juro se me caían los pantalones, fue el día de la pelota naranja. Ah, mirá, no, mirá qué buen dato. Ah, lalá, qué semanita tuviste. Sí, bueno, ese fue mi primer Clásico. Después tuve la posibilidad también, una cosa increíble y loca e impensada, que también ese mismo año me tocó jugar la Copa Libertadores con River. Entonces lo pude jugar y también jugar una Copa Libertadores, que yo la veía por televisión en blanco y negro y decí, pucha, cuando me dieron el número 13, cuando venían los tipos de la confederación a hacer todo el protocolo ante el partido, todas las cosas que eran impensadas cuando yo jugaba allá en mi pueblo, ¿entendés? Entonces fue algo hermoso. Y después el primero que me toca con River es el partido que ganamos 2 a 0 en el Monumental, con gol de Pipa y de Polillita, que fue el primer Clásico de Jue para River, que también no me lo olvido más porque el Monumental explotaba. Creo que fue el último partido de Marangoni, me parece, y creo que estaba Aymar de técnico, y bueno, Boca venía muy bien y le pudimos ganar. Después de ese Clásico, River estuvo 10 años sin ganarle a Boca en el Monumental. Claro. También fue algo muy lindo ese Clásico. Y después, bueno, varios más, los de las Copas de Oro que se jugaban en Mar de Plata, que era re loco porque concentrábamos los dos equipos en el mismo hotel, hoy impensado. Pero lindos, lindos, lindos recuerdos, maravillosos. Y cada vez que juegan Boca y River y me llaman y me preguntan cosas así como lo están haciendo ustedes, me da una alegría enorme. Gracias. 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 Gracias.